Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de la 21ª Fiesta de Colonia Valdense organizada por el Club Leo y el Club de Leones de esta ciudad. Para comenzar, le pido las palabras al Presidente del Club de Leones, señor Jorge Negrín. Buenas tardes a todos y todavía no los he saludado. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer la valiosa colaboración del Intendente de Colonia que nos tengo acá a mi lado, al Secretario de la Intendencia, también que nos va a estar acompañando, al encargado de la Comisaría Sexta de Colonia Valdense, periodistas, allegado, público en general, compañeros del Club de Leones. Colonia Valdense está a punto de comenzar su 21ª Fiesta, una fiesta que ya tiene, podemos decir que algunos años de antigüedad, y con 21 años podemos decir que llegamos a la mayoría, y siempre decimos lo mismo, el año que viene no la organiza el Club de Leones, así que va a haber instituciones que la van a querer organizar, quedamos con ese presentimiento y morimos en la orilla. No, pero hablando en serio, es para nosotros una gran responsabilidad poder organizar este evento. Tenemos mucha gente que colabora, muchas instituciones que dan su grano de arena, y puntualmente no me voy a encargar de nombrar a cada una porque podría cometer algún error. Pero toda la comunidad de Colonia Valdense, la Intendencia, distintos entes de todo el país, nos están dando una mano para que esto sea, y esperemos que sea, una gran fiesta. Tenemos que pedir también, y acá vamos a pedir el granito de arena y colaboración a todos los integrantes de esta reunión, y algunos más que se quieran asomar de que nos manden cuatro noches de buen tiempo. No pedimos gran cosa, simplemente que no nos llueva, porque últimamente la verdad que el clima nocturno nos está haciendo demasiado favorables. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos la, con todos los compañeros del Club de Leones, tenemos la autoestima bien alta y queremos que esto salga bien, y queremos que, podemos cometer errores como comete cualquier persona que hace algo, pero vamos a tratar de que los errores sean los mismos. Así que, compañero, con esta ceremonia, en tus manos está la rienda. Muchas gracias, Jorge. Ahora le pedimos las palabras al señor Intendente de Colonia, doctor Walter Sino. Bueno, buenas tardes. Gracias por la, por el tiempo que nos esperaron, ¿no? Bueno, estábamos realizando una obra de Rosario de gran importancia, y bueno, ahí tenemos que ponernos de acuerdo en varios puntos, que por suerte se logró. Bueno, estamos hablando de los 50 años, ¿no? El Club. Y aparte de todo, en los 50 años del Club de Leones, creo que es un malardón, y como usted dijo, bien, la responsabilidad de organizar la fiesta de la Valdez. Entonces, lo que yo no le puedo asegurar, dárselo firmado, es conseguir el tiempo bueno que usted le pide. Nada, eso me supera, ¿no? Lo vamos a intentar. Hay unas maniobras, ¿no? Que está raro, un huevo, ¿cómo es? Un huevo, ¿no? La que está con el huevo. La que está con el huevo. La que está con el huevo. Hay que empezar a hacer ese tipo de maniobra, digo, y después, bueno. Pero, creo que cada ciudad del departamento tiene su fiesta, ¿no? Su fiesta, que la reconocen como la fiesta anual. Y creo que Valdez, con la historia que tiene, que tiene una historia regional, ¿no? Porque Valdez hoy, con el desarrollo de otras ciudades, ha cumplido un ciclo muy importante. Ahora ya hay desarrollo en otras ciudades con respecto a la educación y a otros puntos. Pero Valdez fue referente regional de la cultura. No estoy hablando solamente de la cultura en cuanto a otros eventos, ¿no? Si es que simplemente que Valdez tenía el primer liceo del interior. Y creo que junto con Colonia tenía los únicos servicios para llegar a tener los años de preparatorio. Y con los niveles totalmente distintos a lo que era incluso Colonia en Sacramento, Valdez es decir que se destacó por la calidad de la enseñanza, por la dedicación, porque hubo una serie de directores que sabían qué es educar, sabían qué es cumplir con los gurises que son el futuro del país. Sabía todos ellos, desde que yo no recuerdo, yo hice el liceo acá, y preparatorio de acá, por supuesto. Y desde la época de Luis José Nóz, a este y al padre de Aldo, y algunas profesoras que me resonaban, porque no era muy explicado, que se diga, ¿no? Don Senós fue para mí mi segundo padre acá, ¿no? Y con los retos que me daban, pero realmente era una preocupación por destacar justamente la calidad de las señas eso sigue en pie nuestros proyectos que tenemos con la destillería de acá con la UTEC incluye también participación del Liceo de Goleya Valdez en el alma punto quiere decir que el este del departamento sigue primereando en cuanto a la calidad de docencia y lo que tiene para ofrecer en cuanto a vistosidad en cuanto a tradición la escuela de hogar la calidad de sus jardines y bueno creo que la parte solidaria yo siempre destaco cosas que son clave ¿no? cuando 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 padecimos los primeros hogares de ancianos desde Valdez era el orgullo y era la la meta que tenían muchas otras ciudades llegar a poder lograr cosas como el hogar de anciano la solidaridad la solidaridad que hay con la gente de capacidad de la tercera edad evidentemente que hace que a Valdez tenga que ser la cuna entre otros lados junto con los pueblos vecinos de esa tradición de Piamontesa ¿no? sin duda y fue acompañada puntualmente por Rapaz y bueno por todos los griegos de Corea de Suiza que somos nosotros porque también tenemos nuestro 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 impronta de nuestra de nuestros ascendientes ¿no? así que creo que Valdez está dentro de de ese núcleo a destacar ese núcleo en el cual una vez hablando con con el ministro de defensa actual que vino a pasear con Suiza de 18 años de 8 años le dijo mira papá quiero venir a vivir acá de la Corte de Valdez ¿no? era Fernando Buidobro con el cual yo tengo comestad de muchísimos años atrás y este y el señor no lo recuerda ¿no? ojalá él pudiera mudarse y le desea a su hija a Corea de Valdez porque vivió en la ciudad de Jardín una ciudad familiar la ciudad segura aunque ya a seguros se lo llevaron presos ¿no? pero dentro de lo que hay ¿no? dentro de lo que hay en el en el en el país y en el departamento las seguridades que se ven en el interior y con el departamento destacar así que le digo todo esto porque tenía me sentía obligado a que en este momento que vengo a acompañar la presentación de la programación y que ya arranca el tiempo destacar esas cosas que nunca está de más repetirla porque el hecho de no olvidar y que esto trascienda y que siempre la gente lo tenga en mente porque hay periodistas porque hay gente de otros lados destacar estas cualidades de la población no es poca cosa la tradición moral se transmite y tiene un valor inapreciable por eso que estas cosas deben seguir repitiendo para porque es uno de los bienes más preciados que tiene esta esta población que va a ser alcaldía en el próximo periodo de gobierno no es poca cosa así que vayan pensando de que van a tener cierta autonomía no mucha no sé entusiasmo un poquito pero van a tener la responsabilidad de tener una alcaldía exactamente un municipio de Colonia Valdense con un alcalde electo por ustedes y cuatro consejales y eso es muy importante y ahí van a tener que demostrar que realmente todos los valores que se inculcaron acá se vuelven a reflejar en el municipio de Colonia Valdense así que no tengo nada que decir felicitarlos desearles éxitos porque sé que han estado preparando todo esto con mucha responsabilidad y que bueno que esperemos que para culminar esto el tiempo nos acompañe es lo que pedimos para todos más que nos acompañen para esto y para todas las obras que tiene el departamento que si llueve tenemos que pararlas todas y ya viene el fin de gana así que muchas gracias por la presencia por habernos escuchado y nuevamente éxito por esta jornada que van a vivir muchas gracias señor presidente gracias aplausos 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 chau chau